Seguimos trabajando por la comunidad y por todos los departamentos de Colombia y los municipios de Huila y nos encontramos en ese momento en el Parque Santander, en la ciudad de Neiva con uno de los líderes del municipio de Campo Alegre, Asalón Calvo Torres que nos va a contar el inicio del proyecto, o sea la gestión que han realizado Campo Alegre, Rivera, Neiva y el Corrimiento Nunca sea cierto, una realidad una realidad real para este sector del norte de Huila donde beneficiará más de 30.000 hectáreas de los campesinados de este sector Asalón, buenas tardes, bienvenido a su noticia y cuéntenos esa grandiosa noticia para el departamento de Huila Sí, muy buenas tardes, amigos periodistas, comunidad de Huila A ver, sí, nosotros en este momento estamos contentos porque nos acaban de dar la personidad jurídica para precisamente iniciar este proyecto de construir un canal y un distrito de riego para los municipios de Conagua, del río Magdalena para los municipios de Ovo, Campo Alegre, Rivera, Neiva y Jucal que ha sido un sueño de hace más de 30 años aquí en esta zona y que pues los políticos de turno o la clase dirigente de este tiempo pues no ha salido con nada entonces nosotros a raíz de que participamos en los diálogos regionales para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo en Neiva y Pitalito y luego fui a la Convención Nacional Campesina y Agropecuaria en Bogotá duramos cuatro días trabajando y plasmando estos proyectos en el Plan Nacional de Desarrollo de nuestro presidente Petro que vemos que puede ser una realidad ahora sí hoy en día porque esta va a ser una política pública en el tema de agua para producir comida para producir alimentos entonces nosotros este proyecto ya lo dejamos allá plasmado donde nos dieron la autonomía en la misma Convención Nacional quedó que nosotros los campesinos los que trabajamos en este sector agropecuario y las asociaciones vamos a tener la prioridad de la autonomía para liderar estos proyectos vamos a hacer toda la gestión directamente con el Gobierno Nacional con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente con ONG Internacionales, con países internacionalmente o sea, países que necesiten comida también para exportar nosotros a esos países entonces eso es una buena noticia y ya nosotros nos reunimos el año pasado en diciembre en Campo Alegre nos reunimos para socializar con el ingeniero Jaime Banegas que es el autor y ponente de este proyecto él ya lo tiene porque él lo realizó hace más de 20 años y entonces es una gran ayuda para nosotros él está interesado que lo lideremos ahora las mismas comunidades así como lo propone el presidente Petro eso es llamativo porque vamos a irrigar o vamos a aprovechar más o menos unos 35 metros cúbicos por segundo de agua para entonces montar unos distritos de riego unos sistemas de riego bien eficientes porque es que en este momento el agua para riego debe ser eficiente no se debe botar, no se debe malgastar entonces con eso sí podemos producir cantidades de alimentos para poder consumo interno de Colombia y exportar Bueno Salud, usted nos está comentando acá que es un trabajo muy largo que ustedes han ido realizando por parte de un grupo que usted nos va a regalar de todas las personas que lideraron este gran proyecto y una buena noticia para la agropa y campesionados desde el tratamiento de UIGA ¿Qué se espera ahora de este proyecto? ¿Qué paso sigue? Bueno, como le decía, nosotros aquí conformamos esta asociación conformada pues como vicepresidente, amigo y líder agrario Orlando Lozada de Rivera como tesorero Luis Levis Cuellar Soto de aquí de Neiva como fiscal Lázaro Salazar también un gran líder del Juncal como vocal Luguin Gómez de Ovo la secretaria por supuesto de Campo Alegre y a mí me dejaron pues para seguir liderando fuerte el presidente de esta asociación pues entre estos cuatro o cinco municipios hemos conformado esta mesa directiva vamos a iniciar a conformar el censo y a afiliar socios activos en este momento esta personería jurídica más o menos se hizo con la representación de 500 familias pero ahora vamos a seguir afiliando socios activos socios de familias y personas que tengan tierras en esta zona que sean potencialmente beneficiarios y que deben estar incluidos ahí porque pues la idea es que entre más familia y más gente haya mejor esa tarea la vamos a tener ahí para empezar a conformar a ampliar los beneficiarios y es una tarea que vamos a hacer municipio por municipio y luego seguidamente vamos a esperar ahorita que se apruebe el Plan Nacional de Desarrollo ahorita en mayo para empezar a gestionarlo pero desde ahora nos vamos a ir para Bogotá la próxima semana a hablar con unos amigos allá con la ministra y con varios funcionarios decirle que ya nosotros tenemos oficialmente una persona jurídica una asociación conformada para empezar a liderar este proyecto y a la vez vamos a ir a la embajada de China a la embajada de Canadá y a unos países que les interesa que necesitan alimentos y nosotros vamos a buscar que ellos nos ayuden a financiar este proyecto obvio que quedando en el Plan Nacional de Desarrollo de Petro pues cuenta ya con una financiación porque este proyecto vale más o menos de 1 a 1.2 billones de pesos valdría construirlo según lo dijo el ingeniero ahí me va a negas y ahora que necesitamos necesitamos actualizar y darle otra vez viabilidad técnica y económica actualizada y hacer esa actualización nos vale de 7 mil a 8 mil millones de pesos que hay que hacerlo es el primer paso para luego seguir ahí entonces tenemos un duro trabajo para empezar a hacer gestión para empezar a buscar entidades para empezar a golpear y hacerle duro porque nosotros ya como comunidad sabemos que hay posibilidad en este gobierno de que tengamos agua para producir comida para seguridad alimentaria para exportar y para generar empleo para toda esta zona para esta zona Luchito buenos tardes nuevamente y pues bienvenido de la transmisión tengo una preguntita por acá me estaba comentando su merced con esa gran noticia que le da al campo huilense si seguimos saludando a la gente del municipio de Campo Alegre que nos saluda aquí a través de la página de Lucho Noticias aquí a don Azalón un gran líder que trabaja mucho por el municipio Arrocero del departamento de Huila nos preguntan aquí para afiliarse a la asociación tiene algún costo nos están preguntando aquí ojalá que esos recursos que ustedes les den para este riego no se vaya a perder igual que ha pasado con el distrito de riego del municipio de Tesalda nos dicen acá bueno nosotros vamos a hacer una afiliación para socios activos hay un formato que tenemos y la cantidad no pasa de 10 mil pesitos yo creo que esa va a ser vamos a reunir la mesa directiva esta semana para acordar ese tema de cuál sería la cuota de afiliación para todas las personas que hagan parte de la cuota de 500 40 600 es decir toda esta zona a margen derecha o sea por la vía nacional la ruta 45 hacia el sur toda esa zona que no tiene agua que son tierras que están ahí sin irrigar pues todo eso lo vamos a afiliar y por supuesto estos recursos esta gestión pues no los va a manejar directamente pues la asociación es decir nosotros vamos a hacer veeduría porque no tenemos la capacidad de contratar todas esas obras esto pues va a caer en manos del gobierno nacional de la nación porque si la nación aporta una gran parte de recursos y cofinanciamos con China que es un país que está acercando mucho a Colombia que quiere financiar proyectos macro proyectos entonces eso lo manejaría la nación de pronto el departamento y nosotros haríamos la veeduría y auditoría para que eso se invierta bien de todas maneras es un reto grande que tenemos y nosotros no vamos a permitir que si logramos conseguir recursos se pierdan porque la gran diferencia que ha pasado con anterioridad es que este proyecto lo va a liderar y lo gestiona y está en cabeza de la asociación de beneficiarios de construcción del canal de riego por agua por grader del río Mayarena es decir 10.500 familias más o menos somos las familias que hacemos parte de esta zona que haría que haría parte de este distrito de riego esta condición de agua ¿Dónde se pueden comunicar o cuándo ustedes empezarán a abrir las instrucciones para que la gente que trabaja en el campo en esas zonas como Ovo, Rivera Campo Alegre ¿Van a tener sede en un municipio? ¿Dónde se puede inscribirse o dónde acerca exactamente? En Campo Alegre vamos a tener una sede principal y cada compañero directivo de cada municipio pues va a en cada municipio va a tener también su tema de sitio entonces por ejemplo en este momento pues en Campo Alegre conmigo como le digo vamos a reunirnos esta semana que viene vamos a hacer allá un almuerzo una reunión de trabajo en Campo Alegre con todos los directivos que quedamos con el ingeniero autor del proyecto y vamos a empezar a buscar unas tareas y a fijar fechas cuando empezamos a visitar y a que la gente vaya afiliando y entonces a la medida que vamos haciendo esa tarea también vamos a obvio a hacer la gestión a nivel de de Bogotá y de esto que yo he planteado que vamos a hacer porque es importante avanzar en este tema entonces el teléfono mi celular es 315-896-6397 315-896-6397 y ahí entonces le damos a la información de cada municipio y vamos a hacer un cronograma de actividades un cronograma para hacer ese censo y para hacer esas afiliaciones de todas maneras tenemos tiempo para esas afiliaciones lo importante es que ya tenemos la personalidad jurídica ya tenemos esa representatividad legal para empezar a gestionar y que nos puede ayudar cualquier entidad oficial, privada nacional, internacional y conmigo tengan la presa de seguridad que vamos a hacerle con toda y aquí va a ser eso mejor dicho derechito para sacar este proyecto adelante porque se va a beneficiar mucha comunidad mucha generación de empleo en todos nuestros municipios y eso sería lo ideal este gobierno que va a producir comida para todos y para exportar para exportar señor lechito aquí nos hacen preguntas estamos en el año de las elecciones para sacar candidatos a la asamblea consejo alcaldía gobernación nos preguntan acá va a haber política en esta en esta en este en este proyecto la política es el arte y las acciones de trabajar por la comunidad claro que esto es una política por eso las políticas públicas son precisamente proyectos y macro proyectos que se tienen que presentar lo que no vamos a permitir aquí es politiquería que es la diferencia que hay entre política y politiquería aquí con anterioridad se ha trabajado este proyecto es con politiquería porque vienen y van y dicen mire vamos a hacer esto convencen a la gente y le votan y se acabaron cambio de esto no obvio que nosotros vamos a escuchar porque nosotros tenemos que escuchar el próximo gobernador que también tiene que estar apoyando este proyecto tenemos que escuchar y tener en cuenta los alcaldes de los municipios que van a hacer parte del proyecto porque porque no podemos desconocer que ellos también pueden adicionar o financiar de pronto unas partes de esto uno puede como alcalde o financiar por ejemplo la actualización del proyecto y así sucesivamente lo que no vamos a permitir por lo que le digo es politiquería y que venga gente allá a decir mentiras engañar por eso hemos arrancado con esta asociación que esta asociación como le digo es un ente jurídico donde tenemos la legalidad y donde el presidente Petro o sea a nivel nacional estas son las que van a tener la autonomía y los que van a tener en cuenta aquí no va un candidato a la alcaldía no va a suceder las cosas de la gente de ellos no es que mi amigo es el que me temo no aquí la gente que va a participar y estar es la gente que hace parte de la zona todas las familias que tienen tierras y que pueden cultivar toda esta zona del huila para producir comida y por supuesto toda la gestión pues la vamos a hacer directamente con la asociación es decir ya avanzamos ya estuvimos en Bogotá con la ministra es pasada ya dimos a conocer el proyecto ya se conoce y en mayo queda aprobado en el plan nacional de desarrollo este proyecto entonces ahí ya quedamos más satisfechos que yo sé que eso va a quedar porque ya ya todas las propuestas que hemos hecho a nivel del huila ya en el plan nacional van a quedar y la parte es que el gobierno gestione o financie o financie una parte y la otra la hagamos a nivel internacional o con otras entidades privadas bueno pues es una excelente noticia para todos los seguidores de Lucho Noticias y todos nuestros seguidores que trabajan en el campo en el departamento de Huila Luchito ¿cómo es esa noticia? no bien bien saludar a nuestro amigo Al Salón por esa gestión tan maravillosa que van a beneficiar a varios municipios del departamento del Huila y lo importante es que estas obras se realicen César sí señor que se cumplan y que se cumplan sí César eso es lo importante César tenemos cuatro años Dios quiera felicitar a Salón por este gran logro y muchas felicitaciones a Salón pues muchas gracias por esta información y felicitaciones por este trabajo que viene realizando para el campo Huila ustedes saben y los que me creen saben que esto son retos grandes y que vamos a hacer ya en Campo Alegre tengo un reto de las granjitas integrales tenemos 300 familias produciendo ya comida más de 40 hectáreas ya reploteadas donde estamos produciendo alimentos y esto va a ser para adelante esto es multiplicarlo por mil este trabajo que yo he hecho en Campo Alegre con la granjita integrales aquí con este proyecto es multiplicarlo por mil para que todos produzcamos comida y empecemos a tener esa seguridad alimentaria que tanto la necesitamos que el gobierno va a financiar y que países desarrollados necesitan comida para nosotros venderle a buen precio y que ganemos platica todos los que produzcamos comida que no vayamos a producir para perder sino para ganar para ganar muchas gracias Salud y con esa información creo que nos vamos a despedir de todos los seguidores agradecerles siempre por estar conectados y ahí es la información recuerden que el Unión Noticia siempre está donde está la noticia